Mientras no hay un amparo que los obliga a detener los trabajos del emisor marginal, el coordinador general de obras públicas, Fidencio Villanueva Sánchez, dijo que seguirán con la obra a pesar de la inconformidad de un grupo de comerciantes que se oponen a esta. La obra estuvo detenida los días 7 y 8 de abril, reanudándose las actividades el día 9 de abril a las 7 y media de la mañana. Del día 9 de abril para acá no ha habido ningún problema, yo sé que están ellos tramitando un amparo, creo que estuvieron en la ciudad de Oaxaca, consultando ahí el proceso constructivo que estamos nosotros realizando. No tengo noticias ahorita de ellos, la verdad, nosotros estamos en espera también de saber qué les resolvieron en Oaxaca y pues nosotros mientras tanto seguimos trabajando, mientras no hay un amparo legal que nos instruya a nosotros de tener el proceso de la construcción del emisor marginal, seguiremos trabajando conforme a la ley. Agregó que los trabajos se retomaron el pasado sábado desde temprana hora y existe un acuerdo con el constructor para que trabaje más horas y así agilizar los trabajos. Y evitar los retrasos al mínimo posible, ahorita que el tiempo nos está permitiendo, que no tenemos lluvias presentes, pues hay que aprovechar, hay que aprovechar porque a la vez de que nos permite avanzar, son menos molestias también para los vecinos del emisor donde se construye el obra. El contratista y obras públicas en los diálogos que hemos tenido se llegó al acuerdo de que se extenderían los horarios de trabajo para reducir este periodo de ejecución de la obra. Estamos hablando que la parte que va de donde inicia el emisor hasta la calle 16 de septiembre, que es donde se encuentra uno de los negocios que se manifiestan afectados, lo realizaríamos en un periodo de 20 días, de 20 días aproximadamente. El coordinador de obras agregó que el emisor marginal ayudará a los vecinos, ya que no habrá proliferación de fauna y flora dañina, además de que buena parte de las aguas negras serían llevadas a la planta de tratamiento y así evitar multas en un futuro por parte de la Comisión Estatal del Agua. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. La presidenta de la Cruz Roja Delegación Tuixepec, Margarita Aguja, dijo que en estos momentos están enfrentando una situación crítica en la institución, por lo tanto, están analizando la opción de parar el servicio de ambulancias. Pues, desgraciadamente, la única solución que yo le veo a esto es que se pare un tiempo o un mes quizá el servicio de ambulancias, quizá nada más vayamos a tener una, no sé, todavía. Tenemos que platicarlo con los miembros del consejo porque sí, estamos en una situación muy crítica, sumamente crítica. Agregó que ellos acuden a muchos llamados, no nada más en el municipio, sino en toda la región y gastan mucho en gasolina, por lo tanto, están solicitando a la población para que los apoye a través de la colecta que inició hace un mes. Además, mencionó que están enfrentando otro problema y es el pago del seguro de las ambulancias. Y tenemos también ahorita el pago de los seguros de las ambulancias y sin pagar los seguros, antes de andar dando servicio a una ambulancia sin seguro, tendrían que estar en la penosa necesidad de no prestar los servicios durante unos 15 días o menos. Bueno, el seguro de las ambulancias por seis meses de cinco unidades...